Hola chicos y chicas, hoy les traigo un mod de gráficos realistas para su GTA San Andreas Android, espero y les guste. Jaja, ok, no. Bueno, en el video anterior subí sobre los shaders y todo esto, lo que están viendo de fondo. Aquí les dejo una viñeta de setup de shaders, para que lo vean, si es que quieren este shader. Y en ese video también dejé el complemento para estos movimientos realistas que tengo aplicados. Entonces, el único problema es que cuando alguien quiso instalarlos y me pidió saber cómo ponerlos en su mundo, yo pensé que estaba bien el link. Entonces, le respondí con el video que había dejado en la descripción para cómo instalar. Y después, por mera curiosidad, me metí a ver qué mismo pasó. Entonces, como ya sabía que iba a haber un problema en eso, o sea, porque en ese complemento tienen que editar la skin que viene por defecto, que sería la que yo tengo. Pero eso es porque es un archivo que lo comprimí para poderlo subir aquí, porque no encontré el link de descarga del creador. Entonces, tuve que subirlo así, por eso tiene mi skin. Bueno, iba a hacer eso y me di cuenta que el complemento estaba en otro archivo, que no era .sim, ni .rar, ni mspack. Entonces, era obvio que no había cómo ponerlo. Estoy haciendo este video para indicar cómo poner su propia skin en este complemento. Y también de... bueno, la instalación es súper fácil, así que vamos con la instalación. Bien, vamos aquí, bajamos. Vamos hasta, ya me perdí, hasta movimientos realistas. Espero que no se haya dañado otra vez el link. Está bien, ahí. Lo descargamos. Y ya está. Extraer A. Aquí da igual cómo les traigan. Van aquí y no, no pueden mover esa carpeta. Es decir, tienen que entrar a la carpeta que dice resource y mover esto de aquí a games. Con .mojan y buscan resource packs. Le dan aquí. Y bueno, yo le voy a dar a ignorar porque no... Porque yo ya lo tengo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. No sé por qué pasó eso. Van aquí. Van a behavior pack. No sé si pronuncia así, pero bueno. Le dan a mover. Games.com.mojan. Y buscan behavior packs. No sé por qué me trago, pero bueno. Y lo pegan aquí y ya está. Bien. Para poner su skin tienen que hacer lo siguiente. Van a la carpeta de games.com.mojan. Resource packs y buscan el nombre del complemento que acaban de instalar. New player app. Van a textures, entity y stiff. Aquí ponen el nombre de mi skin. Le ponen a copiar. Que acabo de hacer. Le ponen a... Copian el nombre más fácil. Todo. Copiar. Esta de aquí de skin estaba haciendo pruebas yo para ver si funcionaba también con dos skins diferentes. Pero no, no funciona. Solo funciona con stiff. Van otra vez a descargas. Buscan la skin que quieren y la renombran. Y ponen lo que acaban de copiar. El stiff. Steve.com. Y le dan ahí. Va punto. ¿Qué estoy diciendo? Punto png. Le dan a mover. Le van a games.com.mojan. Resource packs. Buscan el nombre de la carpeta. New player app. Van a textures. Entity. Y aquí le dan ok. Y le dan sobre escribir. Bien. Y entrando al juego ya estaría su skin puesta. Yo puse esta. Que es la primera que encontré para descargar de skins. Entonces así quedaría que queda con su skin. Claro está que no pueden ir y elegir la natural. La de ustedes por ejemplo como esta. Porque se les queda de esta manera. Ve. Se buguea bastante cuando usas tu skin original. Solo pueden elegir la skin de inicial. Que sería la de stiff. Pero el texture pack de este complemento. Hace que. Que no sea stiff. Sino este personaje de aquí. Su madre me pegó un susto. Bien. Este. Este complemento. También trae. Unas animaciones. En cada herramienta que tengamos. En la espada. Al momento de correr. La hace así. De esta manera. Y la de madera. Y las demás tipos de espadas. También tienen su propia animación. Aunque algunas se repiten. El pico también tiene animación. Sería esta. Lo único que hace es abrir. Abrir un poco más las piernas. Qué mal sonó eso. Y la hacha tiene esta animación. De tenerla hacia el frente. Saben como esos. Como esos. Videos de antes. De los. De los. Que subían videos así. Nuevo mod para Minecraft Pocket Edition. Movimientos como Movens. Y te ponían gameplays. Falsos de fondo. Que tenía en la hacha. Así pues. Ahora ya no es tan falso. Así que. Qué bien por nosotros. Y tala. Tala de esta manera. Ya. También trae unos. Esterex. Son 5 esterex. Bueno. Así mismo se llama. Lo que trae. Esterex. Y el comando para sacarlos. Es este. Jive. Arroba. Creo que se llamaba. No sé cómo me olvidé eso. Arroba. S. Easter. Si. Easter. Ah no. Aún no. Easter. Guión. O como se llame. F1. Bien. Ese es el comando para sacar. Cada uno de los esterex. Esto de aquí. Que tengo adelante mío. Lo saqué sin querer. Recordando el comando. A su puta madre. Que. Déjame. De dónde carajo salió. Lo escuchaba ya hace un. Hace un rato. Que le pasó. Que fue eso. Ya me está dando miedo. Y eso que. Tengo trucos. Bien. En fin. Este complemento. Trae 5 esterex. Los cuales serían emotes. El primero es este. Aunque creo que ese ya salió naturalmente en Minecraft. Déjenme ver. Ahorita mismo no los tengo puestos. No sé por qué. Sí. Es este. Ah no. Este es el de marchit. El martillo que salió. No sé por qué. Casi me trabo. A ver. Creo que era. Este. Este. El esterex. Número 1. Es este. Pero ese ya había salido. Ya había salido antes. Ahí otra vez me equivoqué. Ya había salido. Antes. Creo que. No. Ya está. Este sería el 3. Haciendo el dab. Dab un poco raro. Pero bueno. Normal. Dab. Ah no. Este es el baile. El número 2. Hace este baile. De aquí. El número 4. Hace el caballito de palo. Creo que así se llamaba la canción. Definitivamente. Y el número 5. Hace esto. Y si te agachas. Hace otro tipo de animación. Como esa. Y este. Hace como. De levitar. O brincar. No sé. No sé qué tipo de mota sería. Este está riéndose. O llorando. Una de dos. Este está. Saltando y saludando. Y aquí. Se ríe. Ah. Ahí se está riendo. En el anterior. Creo que estaba llorando. Bueno. Esos son los 5 esterex. Que tiene. Otro movimiento. Es este. Como de pelea. Y eso es todo. ¿Cómo sería esto? En un. Pvp. En servidores. Habrá como ponerlo. Y eso es todo. 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 Bien parece que si funcionan servidores El único problema es que como la gente Tiene skin personalizada Están todos bugueados Es muy gracioso como caminan Porque todos están bugueados Ellos ahorita mismo me están viendo Con skin de Steve Así que no No van a poder ver sus skins Pero igual sigue siendo bastante bueno Para entretenerse un rato Tiene esto Y pues si funciona en servidores Ahora para no hacer tan corto Este video los dejo con otros Complementos de decoración Que están bastante buenos para sus hogares Pero sería solo para el creativo De CJ con Con decoraciones Para su Minecraft Pocket Edition Y están bastante Buenas la verdad No trae tantas cosas Pero trae Unas farolas Y unos libros De decoraciones Ahora pasamos a verlos Bien para empezar Este complemento Nos trae unos nuevos Farolos De decoración Para sus casas Que están bastante guapos La verdad Hasta hay unos chinos Bastante buenos La verdad El diseño está bastante bien Y lo mejor de todo Es que hay como encenderlos Y alumbrarán Por ejemplo Este de aquí No sé cómo se llama Pero Así se ve Encendido Y todos Y todos Tienen para encenderse Este también No sé si ya lo encendí Ya lo encendí Este también No tiene mucha diferencia En lo que más se nota Son las balas Las balas Las velas Creo que estar en el barrio De CJ Y me hace Un poco Bueno ya está Ese En lo que más se nota Es en las velas Porque se ve Esa animación Toda Toda guapa Que tiene Aquí también Este no sé si se note Dejen ver si tiene Algo No Este de aquí también Se ve así Estas ya están Encendidas Bueno así se ve este En la noche En el día No se nota tanto Solo en la noche Pero aún así Está bastante bien Estas también Tienen una Muy buena Iluminación Y aquí está Lo más Lo más bacán Diría yo Chévere Sería este Y este Y ya está Como para una secta Vas entrando aquí Con las velas Bueno Y lo otro que trae Serían estos libros De aquí Que están bastante Bien diseñados Con una muy buena Textura En realidad No sé para qué Los quería yo Pero Para hacer Un mapa Si eres un Un creador De mapas Te caería muy bien Este complemento Porque tiene Muy buenos Mapas Que ironía Y unos libros Así Este Este con animación Inclinada Está bastante Bien ¿Por qué? Porque como que Da la ilusión De que reposan Estos de acá Pero Ahí está eso Aquí están Unos apilados Otro mapa Un pergamino Una Casi digo Impresora Una máquina De escribir Este Este está Este está bastante Bien Porque si lo ponen Perfectamente Donde debería estar Da la ilusión De que se está cayendo Aquí Un plumero Y hojas Que no tienen Nada escrito A menos de que yo Escriba tan feo Como la vida real Y esto No es mucho la verdad Pero esto Lo quería traer Solo para no dejar Tan vacío el video Y por aquí Voy dejando yo Este Este video Explicativo Y con Unos dos Complementos De decoración Por el momento Estos complementos No se los va a poder Descargar No se los va a poder Craftear En el En el En el mundo De supervivencia Así que Es porque es Una de las primeras Versiones que sale Pero habrá que esperar A que se actualice Para que haya Como craftear Los en supervivencia Denme un momento Que quiero enseñarles Como se ve de noche Y así se ve Esos otros Casi no se nota mucho Pero esos de allá Si se notan bastante Ahí está Se ve bastante bien Y bueno pues Yo por aquí voy Dejando este video Denle un like Si es que quieren apoyarme Estoy haciendo un video Ya he demorado Como tres días Editándolo No es la gran cosa Pero Yo quiero editarlo Lo mejor posible Y suscríbanse Si quieren seguir Viendo más contenido De este canal Y nos vemos Coy notes Coyote Coyote folio Y Coyote Coyote ¡Gracias!